Otro musical de mi querido Pedro Barreto que está esta noche aquí con nosotros y enseguida, no se despeguen porque esta noche tenemos plática paranormal con el experto en la República Mexicana de todo ese cotorreón que está haciendo, si nada más que Alberto del Arco, después de esto, vamos con Pedro Barreto ¡Muchos jóvenes! Pero el camino hoy, tú siempre fuiste la razón, por ti soy mi mejor versión Que siempre tengas tu universo de una vez, si tú no estás conmigo, no llegaría a aparecer Y si por si acaso no me diante ver, quise ver así, te volveré Y si el destino se empeña, y este es un viaje sin final Te encuentra en aquel lugar, donde todo vuelve a empezar Que se detenga el universo de una vez, si tú estás conmigo, no llegaría a aparecer Y si por si acaso no me diante ver, quise decir que volveré Yo me diante ver, quise ver, quise ver, quise ver Pero el mundo cuando todo vuelve a empezar, que ahora voy a empezar Que se detenga el universo de un mutuo señor Si tú no estás conmigo en noche y amanecer Y si por si acaso no debería entender Quisiera decir que volveré La espera tenga tu universo de la vez Si tú no estás conmigo en noche y amanecer Y si por si acaso no debería entender Quisiera decir que volveré ¡Volveré!